Mira la sorprendente bienvenida que emocionó a Daddy Yankee al llegar a China. Los fanáticos del cantante lo sorprendieron con una coreografía muy movida. Un emocionante encuentro tuvo el reguetonero Daddy Yankee al llegar a China, donde un grupo de bailarines lo sorprendió con una coreografía apenas aterrizó en el aeropuerto de Shangai. La coreografía grupal movilizó a decenas de fans del cantante, quien se mostró evidentemente emocionado ante la demostración de efecto. El amor y el respeto es mutuo, comentó el músico en su cuenta en Instagram. Al ritmo de Dura, uno de sus hits más populares, los bailarines no se dejaron intimidar ante el puertorriqueño, en una presentación que acaparó la atención de los trabajadores y transeúntes del aeropuerto. View this post on Instagram ¡Qué sorpresa! Agradecido con la bienvenida que me dieron mis fans en Shangai. El amor y el respeto es mutuo. ¡Qué sorpresa! ¡Tan full for the welcome that the fans gave me in Shangai! El amor y el respeto es mutuo. China Puerto Rico El amor y lasbetamos dejo. El amor y el respeto es mutuo. El amor y el respeto es mutuo.